Un camión propiedad de una conocida empresa de carnes frías, originó que se cayera un semáforo en la esquina de las calles Madero e Independencia, en la zona centro de Tierra Blanca, Veracruz. El conductor y gerente no aceptaban la responsabilidad de los hechos que se habían originado. Oiga, son ignorantes, el camión viene de acá, ¿cómo se va a prender hasta aquí? ¿Cuál cable si el semáforo está prendido? El cable pegado en el carro, ese cable estaba pegado ahí, pero no me diga que le pegó al semáforo, porque es mentira, porque el camión viene de acá. ¿El cable se lo tiene que pagar? ¿Esto dice usted? No, pero en realidad sí, no, eso lo dices tú. ¿Atrás viene la realidad? No, no, sí, nosotros veníamos de acá. Oye, si el camión viene de acá, fue el cable que se lo... Oye, el cable debe de estar arriba, ¿cómo él va a saber que el cable está ahí? ¿Y cómo todos los carros pasan? Pues no, siempre ha pasado mi camión y cómo nunca ha habido problema. Entonces, ¿dónde estaba ese cable? Échenle la culpa, échenle la culpa de que es dueño del cable, ¿por qué está tan bajito el cable? Espérame. Sin embargo, se informó que tras el aseguramiento del camión y el arresto del conductor, tuvieron que sufragar los gastos de los daños y enfrentar la responsabilidad de este accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!